Bueno Santi, la misma pregunta que le he hecho a Michel y a Galvez. ¿Se han perdido hoy dos puntos o se ha ganado uno? Bueno, según como lo veas, al final puntuar en primera es muy complicado. Fuera de casa es más difícil aún. Es muy complicado puntuar fuera de casa, más un estadio así que vino el Barça el otro día y le costó muchísimo ganar a balón parado. Pero tal y como ha seguido el partido que fuimos ganando, creo que es un punto más o menos que sabe un poco agridulce. Al final vinimos aquí con el deber de hacer algo, de sacar algo positivo, de puntuar. Puntuamos, pero bueno, el punto nos sabe un poco eso, un poco agridulce por ir ganando. Pero hay que ganar en Vallegas el viernes para que el punto sea bueno. Eso decía Michel, que hay que quizá rematar un poquito en casa porque es lo que está faltando, porque fuera está se dando un muy buen nivel. Sí, creo que ya lo dije antes, que en casa creo que se están dando un poco también las cosas negativas. Al final el primer partido de la liga viene un equipo rodado, ya venía de jugar Europa League, de jugar la Supercopa. Viene un equipo mucho más rodado que nosotros, que no habíamos jugado ningún partido de competición. Y bueno, al final las cosas se dan así. Y el segundo partido creo que estábamos haciendo un buen partido, pero al final nos meten un golazo y justo la misma jugada nos expulsan. Es un golpe anímico increíble, creo que se dio un poco un resultado engañoso. Creo que la suerte tiene que cambiar en ese sentido, pero tenemos que dar algo más, está claro, y puntuar ya en casa de una vez. Oye, en lo personal hay mucha competencia ahí en el medio del campo. Estás entrando también tú a jugar, como te estás viendo ahí en esa nueva posición, que además estás un poquito más retrasado que el año pasado. Sí, estoy a disposición de lo que el míster quiera. Al final es una plantilla muy, muy amplia y es muy complicado jugar. Al final hay muchísimo nivel. Hay jugadores que ya han jugado en primera muchos años y es muy complicado jugar. Y bueno, eso también nos va a dar, al Rayo le va a dar también algo muy bueno, que es que tenemos que estar todos al 100% si queremos jugar. Si no, va a ser difícil. Imagino que después de lo del otro día, hoy por lo menos os vais con otra cara, aunque se haya podido ganar, aunque no le hayáis conseguido. Imagino que os vais bastante más contentos después de recibir los cinco del Alaves en Vallecas. Sí, es lo que dije antes. En ese sentido, sí, al final venimos a sacar aquí algo positivo, a puntuar, aunque sea. Y es muy difícil puntuar en Anoeta, pero al final, tal y como se ha ido el partido, nos ha dado un poco agridulce. Pero lo que dije antes, si queremos hacer bueno este punto, tenemos que ganar en Vallecas el viernes. Con tantos fichajes que ha habido en este mercado de verano, ¿cómo se están engranando todos los nuevos jugadores? ¿Cuánto crees que queda para ver al Rayo que de verdad quiere Michel 100%? Bueno, no sé, la verdad que no sé lo que queda, pero todos los jugadores se están... Creo que todos vienen con la idea de jugar al fútbol, de que nos gusta jugar. No se trae un jugador por traer, creo que se trae un jugador que le gusta esto, que le gusta jugar como Michel quiere. Y entonces todos se adaptan rápido, ¿no? Y al final es eso, al final la competencia va a ser muy dura, pero también va a ser bueno para el Rayo, porque tenemos que estar todos muy bien, pues sí queremos jugar. Hablando de competencias, ha lesionado precisamente el cual que tienes tu competencia, Jorge Alustondo. ¿Cuánto de importante es esta baja para vosotros? Pues mucho, lo estaba haciendo muy bien. El otro día creo que para mí fue, si no el mejor, uno de los mejores de nuestro equipo, tanto como de mediante ofensivo como de central. Pero bueno, al final es mala suerte y nosotros lo vamos a notar, está claro. Estaba jugando muy bien, estaba siendo uno de los mejores, pero bueno, ahora tenemos que, los que estemos, tenemos que estar al 100%. ¿Y cuándo se ha podido notar hoy la baja de Abdoulayeva? Bueno, al final tenemos una plantilla muy amplia, lo que dije antes, y son todos muy, muy buenos. Al final sale Álex Galvez, que hace un partido muy bueno también. Creo que en ese sentido tenemos siempre jugadores que van a suplir bien, no se va a notar demasiado porque, en verdad, no tenemos ninguno que, no tenemos ningún Messi, pero tampoco tenemos ninguno que baje el nivel. Tenemos todos más o menos el mismo nivel y eso se va a notar en el Rayo. Al final es eso, tenemos una plantilla muy amplia y tenemos que estar todos al 100%, si no va a ser muy difícil jugar. Antí, vosotros, perdona, vosotros venís de una fusión increíble. ¿Te parece que se le pita a un tío de tu equipo en casa? Bueno, muy complicado, debe ser para el jugador, tiene que ser muy complicado. Al final las aficiones, cada una es como es, muy difícil. Algunas respetan más, otras respetan menos el hecho de que alguien se quiera marchar o de que se quiera quedar. Al final cada uno es como es, es muy complicado. Está claro que yo sintiéndome jugador del equipo y que me piden mi propio estadio, pues al final no me va a hacer jugar al mejor tan bien como yo quiero. No me siento tan querido, entonces va a ser muy complicado, pero al final es eso, cada sitio es un mundo. Decía Raúl de Tomás hace unas semanas que él era optimista, que quería estar entre las 10 primeras posiciones. El equipo da buenas sensaciones, los puntos no terminan de llegar en el vestuario, ¿hay optimismo todavía por hacer una muy buena temporada? Sí, claro, ¿por qué no? Al final acaba de empezar esto, acaba de empezar ahora y de hecho nadie se está escapando. Hasta allá Barça-Madrid ya también han perdido puntos, está la liga muy apretada, muy apretada. El otro día si llegáramos a ganar con 6 puntos ya estaríamos en mitad de tabla y creo que se puede, ¿no? Al final, obviamente nuestro objetivo va a ser siempre la salvación, pero si se puede quedar lo más arriba posible, pues bienvenido sea. ¿Habías venido a jugar antes a Noeta en el cambio del nuevo estadio? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? No, nunca había venido a jugar aquí, pero bueno, muy bien. Me han hablado de que ha cambiado mucho y para bien. Me han dicho que ha cambiado para bien. Falta sagrada, solo que se acerque y ya está. Pero muy bien, muy bonito. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sante. Gracias. La palabra de Sante Comisaña para Unión Rayo después de este empate a dos frente a la Real Sociedad.